Y continuamos recorriendo Chile de centro a sur. Ya estamos llegando a este tercer y último capítulo de este buen recorrido que nos mandamos especial. Partimos donde? Partimos en San Fernando, después fuimos hasta Curicó, pasamos por Talca y ahora llegamos a la octava región. ¿A la octava región? ¿A dónde precisamente? Yo sigo conmigo. ¿Dónde estamos? ¿Chillán? ¿Chillán? ¿Chillán o octava región? Región del Bíoío. Este es de Chillán, región del Bíoío. Es una Wumul. ¿Wumul? Golden Ale. No sé si te has fijado, pero se ha ido repitiendo un poco el tema de los nombres... Mapudungú, nombre Mapuche. Wumul y será el nombre del Wemul porque salió un perfecto Wemul. Exactamente, claro. En la etiqueta. Y este es de Hualqui, también octava región. Ahí ya me pillaste, ya me mata. Yo también, yo también hasta ahí no más no... Dale, pero es que está... Pero es que está... Pero es que está... Claro, pero está dicho, ¿cómo es este? ¿Hualqui? Hualqui, sí. No conozco más nada, no conocía nada del antiguo tampoco, pero no, hay menos. Una región netamente de Anxiotierra Mapuche hasta que les quitaron, todos sabemos la historia. Bueno, esta se llama Celta. No tiene mucho de Mapuche, pero... No, Celta, no hay que ver. Tiene una flor, ¿cómo se llama esta? Ahí la profe nos puede decir. La serpensa se llama Celta y este símbolo es una... Una runa. Una runa puede ser. Una runa Celta. Una runa Celta, así se llama, ¿cierto? Tú querías algo así de... Sí, puede ser. Pero aunque las runas son... No, que eso tiene un cuento, tiene un cuento de eso... Porque los Celta son de... ¿Escocia? Parece que sí, pues. No sé si es bueno. Ahí hay una historia y también... Pero ese símbolo, ese símbolo es... Se llama algo, ese símbolo se llama algo Celta. Runa me dice aquí... Runa Celta. Estas siguen siendo cervezas que yo compré ahí en la feria del Chancho Muerto en Talca. Seguimos con la feria del Chancho Muerto en Talca, ojo. Bueno, así es 3 y 4 de agosto... Vamos entonces por la cerveza Wumul. Wumul. Que sería Wemul. En perfecto español sale un Wemul ahí en la tapa. Sí. ¿No? Es una Golden Ale, 5,2 grados. Y la etiqueta, bueno, bien interesante la etiqueta... Me llamó harta la atención también. Es importante destacar que en el capítulo anterior nos tomamos una de 11 grados tenía la de Curicó, la última que no tomó. La de Curicó, sí. Y no causó mayor estrago, ¿no? Dentro de todo lo que tenía... No causó mayor estrago pese a sus 11 grados. No sé. A mí hay que decir, uh, esto lo hemos visto antes. Ahí en el paso mismo, un padre de guía. Hacíamos ahí el corte. No, pero ¿para qué hacemos cortes? Yo voy a tomar... Cosas que pasan en rutacerveceras.com y en las casas han de pasar esto que está ocurriendo acá. Este interesante fenómeno. Muchas gracias. Aquí nos pasa ágilmente el público. Bueno, es que le da justo a andar. Mira, nos tiran paños. Me tiraron un sostén. No, no, no. Paren, paren, paren. No, así no. Así no. Aquí nos tiran paños y cosas para secar. Se sigue subiendo. Esto lo hemos visto antes, no es nuevo. Sí, no, no. En rutacervecera.com. Y sabemos por qué pasa esto. Ya no... Antes nos extrañábamos. No sabíamos qué hacer. Si cortar el capítulo, si... No, vamos a seguir nomás por el punto. Sí, claro, claro, claro. Esto lo hemos visto. Sigue saliendo fervorosamente la... La cerveza del... De la botella, pon el paño allá abajo nomás. Un roso lo dejamos arriba del paño nomás esto. ¿Tú crees? Sí. Entre tanto, va a pelas va a terminar tirándole va a pelas hasta el fin de los tiempos. Mira, sigue saliendo. No sé si la gente en la casa... Esto no es que haya estado agitada la cerveza. Lo hemos dicho, lo hemos repetido cada vez que nos ha ocurrido esta situación. Sabemos por qué pasa esto. ¿Y por qué pasa esto? Te iba a preguntar yo a ti para... Sí, bueno, yo hice una pequeña investigación. De hecho, yo tenía una... Yo supongo siempre ahí incisivo con el tema. Está sobre carbotanada. Carbonatada. Carbonatada, carbonatada. Sí, a esta altura de la... Sí, después de la cerveza 12 grados ya digamos que... Se pone traposa ahí. Así es. Sí, ya vamos por este tercero. Pero bueno, básicamente algunos cerveceros, para lograr este efecto de enma espuma, lo que hacen es que cuando se está... Bueno, cuando la traspasan de su barriga, de su envase, donde hacen la... La producción masiva, la fermentación de la cerveza, cuando está fermentando, se supone que la fermentación se produce a través de la levadura. Vamos a poner esto para acá, para que la gente vea que sigue corriendo esto. Para que siga habiendo más espuma, le agregan... A veces hay una técnica que es agregarle un poco más de azúcar, para que la levadura siga produciendo más espuma. Entiendo. Ahí no recuerdo cuál era el nombre del producto. Aquí me faltó el profe, lo echamos de menos al profe, le mandamos salud. Dextrosa. Dextrosa, exacto. Dextrosa, eso se le echa, vienen de repente unos productos que vienen para uno hacer cerveza casera, viene con un polvito blanco, sospechoso polvito blanco, pero es una cuestión que claro, uno se la echa y al tiro agarra efervescencia, y tira para arriba, dextrosa. Entonces eso es para que, de hecho si te fijas, nos echamos... No va a quedar para el público, pero... Entonces es para que justamente siga la carbonatación, carbonatación de la levadura, que para que se produzca este efecto y tenga más espuma. Entonces yo creo que aquí se les pasó un poco la mano con la dextrosa. Le pusieron mucha salsa a sus tacos, los amigos de la cerveza GUMUL. ¡Güemul! Entonces al abrirla, abres este efecto de... Claro, pero no es agitación, no es agitación, no es nada. Nuevamente el mismo aroma... La última cerveza de este episodio tiene que salvar la Navidad, si no, su coso... Y podemos ver que ese infiltrar está como turbio, por lo menos la vida... Porque Nantes nos hizo una buena observación la profe aquí que nos está acompañando esta noche, que agarró, nosotros miramos nuestros vasos y dejamos las botellas de lado, o sea, las pasamos para allá, para el estudio correspondiente. Y allá era un laboratorio, la profe la miró y había harto tema de borra. Y la borra estaba bien agitada, bien condensada, en todas las botellas que tuvimos se veían los trozos, los pedazos ahí flotando en las botellas finalmente y eso maldicio, ¿no? Sí, o sea, puede ser, si está bien hecho, creo yo, si está bien hecho, puede ser un punto de favor, digamos, pero en este caso fue totalmente en contra, porque tenía demasiada lagura y le agregaron... El aroma nos agura lo peor, decíamos, ¿no? Sí. O no lo peor, pero nos agura algo bueno. Vamos a ver, salud, compadre, por esta buena ruta cervecera del centro a sur. Vamos a probar a ver qué pasa con esto. Todo mal. Todo mal, sí. Todo mal. Solo logro percibir el amargor del lúpulo. O sea, entre... De lo bueno, de lo rescatable de la cerveza, logro percibir el amargor del lúpulo. Pero, en contra, en cuanto a lo que tengo que hablar de la cerveza, de lo malo que tiene, es efectivamente el sabor... Agrio, rancio, lavaza. ¿Tanto así, crees tú? Sí. De hecho, mira, si te fijas, tú estás tomando algo... Son colores distintos. Yo me eché toda la... Ah, por tu culpa, por tu culpa. Sí. Una cosa así. ¿También mueve vaso? No, no, está bien. No, sí, al final es casi lo mismo. Sí. O sea, rodame tu vaso. No, no, porque así es como más... Malo, mero, mero. Yo reclamando aquí, todo malo, mero, mero, igual te gustó. Bueno, ahí también va la subjetividad que siempre destacamos. Yo puedo llegar, bueno, cuando estemos tomando la última cerveza de este especial, puedo llegar a una conclusión, pero de ahí lo voy a decir. ¿Ok? En relación con toda tanta cerveza. Aguanta ese pensamiento de que lo voy a aguantar. ¿Qué nota le ponemos a esta...? Vamos a seguir en la línea... Me inclino por Mediote. Yo también. Seguimos, entonces... Tenemos reservada la calificación penca para las que están totalmente malas. Malas, 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 claro. No puede ser esto... En este caso, sabemos que no se pasó, sino que simplemente así les quedó la cerveza. Así es. Claro. De repente puede ser peor que sea mediocre a que sea penca. Porque si es penca es porque a lo mejor el proceso, la intención era otra y les salió mal. Y no es como parte de su proceso normal. En cambio esta, la mediocre, realmente es porque su proceso es como... Pudo ser. Un amor de los grandes pudo ser. Le dice una canción de no sé quién mierda. Es terrible mi reseña. Pero pudo ser. A eso voy. Alberto Plaza era mi canción de mierda que estaba recordando... No sé por qué recordé esa reseña. Se empezó a las situaciones como esta. Pudo ser. No lo fue. Y el resultado es mediocre. Un call to nail. Vamos a ver cómo nos paga con la otra, suposo. Bueno, estamos listos para esta segunda cerveza. Esta vez de los interiores de la octava región. ¿De dónde era? De... De... Dejame verlo. Y nos acordamos. Muy bien, muy bien. ¡Walky! 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 Si los amigos ahí en las casas... De repente yo me acuerdo de haber escuchado una noticia acerca de Walky. No sé por qué me suena a Walky. Este se llama Celta. Dice Premium. Que es un nombre que yo me tocaba que se usaba antes, parece, para la cerveza artesanal. Le llamaban Premium. ¿Por ser artesanal era Premium? Parece que sí. Cuando antes, recién solamente existía la cerveza... No estaba tan globalizado. Le llamaban Premium, así como para... Y es una Amber Ale. Una Amber. No sé si la quiere dar el tú. Vamos a ver cómo nos sale en este mediocre episodio. Ya tenemos que decirlo en este mediocre especial. Finalmente hacemos la raya para la suma, suposo. Nos han salido y esperamos que esta cerveza Celta de... ¿De dónde era? ¿Valgo? Walky. Walky. Salve la Navidad porque... Llevamos raya para la suma. Pese a todos los esfuerzos que hizo el bueno de tu padre y tú mismo, su gozo, por traernos... Aquí, mira, mira, mira lo que está pasando. Mira los amigos en las casas, ahí está, subiendo y sube, 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 corre. Eso es, ahí llegó. Qué extraño. Es... No es extraño, me ha pasado muchas veces. A mí ya no me parece extraño. ¿No? Me parece que es algo que podría ocurrir. O sea, hemos comprobado que es perfectamente factible. Que ocurra. Lo que te comentaba es un episodio mediocre, el gran esfuerzo que hiciste de traer toda esta cerveza de la fiesta costumbrista del chancho muerto en Talca, 3 y 4 de agosto. No hemos logrado tener un buen resultado y la última de nuestra cerveza, este especial, parece que va a seguir la misma línea por lo que vemos al destaparla, ¿no? Sí, yo creo que si la echamos en los vasos, se va a reducir un poco la... ¿Cómo se vierte la espuda? La chachorrea ahí. Vamos a limpiar aquí un poco... Menos mal estamos preparados aquí con... Sí, la producción, la producción se ha pasado... La producción, la producción, las poleras que no... Tremendo, tremendo todo. Muchas gracias a la producción. Y vamos a ver qué onda con esta cerveza que nos dio un mal agurio de entrada, ¿no? Sí, con la espuma ahí que... Ay... De nuevo, el mismo aroma. De nuevo, el mismo aroma. Qué extraño. Muy extraño. No es tan extraño en relación al comentario que voy a decir yo. Está ahí estaba guardando este comentario, ¿o querés que la probemos antes de mandarte el comentario para cerrar este especial o...? No, yo en el comentario quiero decir que yo sospecho que están todos usando la misma receta. Porque todos tienen como la misma... Hemos sentido lo mismo, el mismo aroma, ¿cachá? El mismo sabor. Esa es la primera parte de mi comentario. Por algún motivo, o están usando la misma receta, los mismos ingredientes o algo así. Y la segunda parte del comentario es que igual es como lamentable, ¿cachá? Que la gente como de regiones, ¿cachá? Onda de al sur de Santiago, tenga que tomar o probar, digamos, esta cerveza. No sé qué opinas tú de mi comentario. Es muy interesante tu comentario. Yo te voy a aportar a tu comentario, sucoso. Yo no me lo había planteado, lo que tú planteas me da para la siguiente reflexión. En octoberfes ocurren cosas que uno no ve porque uno va a consumir la cerveza, pero finalmente llega un momento en que no se da abasto en la producción de cerveza para atender a toda esa gente y se recurre a las demás cervecerías, lo que se hace es, oye, pásame tu cerveza, yo le pongo mi etiqueta, te compro tu cerveza, yo le pongo mi etiqueta y la vendo yo porque no me queda más cerveza que vender. Puede ser que en la fiesta costumbrista del chancho muerto hayan estado vendiendo todos la misma cerveza bajo distintas etiquetas. Detrás de todas estas etiquetas que probamos hay a un solo productor porque es demasiado extraño, son todas iguales. Le pusimos a todas mediocles nosotros bajo nuestra calificación, pero han resultado finalmente todas, desde que empezamos a probar las cervezas, porque marcamos una diferencia, si ven los capítulos anteriores de este mismo especial, marcamos la diferencia de cuando empezamos a tomar las cervezas de la fiesta costumbrista del chancho muerto y desde entonces el resultado fue el mismo. Tuvimos, bueno, la regular de la señora María. Sí, esa estuvo bien, la de Vinci. Esa diferenció y anteriormente a esas también tuvimos resultados distintos más o menos, pero... Pero antes eran todas muy similares. Claro, es demasiado igual, es demasiado estar tomando lo mismo esta versus la del huemul, versus la... Manto oscuro de Curicó. La del cantarito de Greda... No, esa fue la peor, digamos. Claro, pero similarmente peor, o sea, era más malo que esto, pero iba con la misma línea. Ni siquiera tenía espuma eso. Claro, es sospechoso, es muy sospechoso y me parece que hay un mismo productor detrás de todas las etiquetas agregando al comentario que tú hacías. Qué calificación, más que parece que ya está clara cuál es la calificación de la cerveza certa y finalmente en esta calificación debería ir al personaje de fondo aquí... Yo creo que es mediocre. Mediocre, sí, es mediocre. Y hay, no sé quién será el personaje que está detrás de todas estas etiquetas que probamos, pero me parece que es lo mismo, es más de lo mismo. Sí, de hecho esta es como la peor de toda la... Dejemos... O sea, es que... No, ni siquiera me la he tomado, o sea, eso es grave. O sea, es que es penca. ¿Penca tú decías? Sí, llevemos la penca esto para cerrar en este capítulo de... Dentro de comillas, de una forma distinta. Sí, porque ya dimos nuestras impresiones. Si nos vamos a deprimir, deprimámonos. Sí, sí, ya, vámonos ya. Tuti. Y aquí se acabó Ruta Cervecera, no, no, nada, nada. Ruta Cervecera, seguimos, nos vamos a tomar esto. Nos vamos a tomar esto, sí. Pero, pero digámoslo, aquí es sospechoso todo esto que ocurrió aquí. Sí, está muy bien. Es muy sospechoso. Bueno, su gozo. Nosotros seguiremos chupando, los amigos de las casas seguirán chupando. Y seguiremos viendo Ruta Cervecera y nos vemos. Y nos seguiremos arriesgando también, probando cerveza de más al sur, de más al norte. Voy pa' que yo. Voy pa' que yo. Todas las cervezas que encontremos las vamos a... Vamos pa'l sur, vamos pa'l norte, vamos a tomarnos todas las cervezas chilenas, compadre. Vamos a seguir probando. Y no se pierda los siguientes episodios de Ruta Cervecera. Salud. Salud, compadre. Nos vemos. Salud.